Hola JuanCraftianos de YouTube aquí con un nuevo video para canal y nueva serie Así que algunos se van a poner contentos, pero que creen Chon, chon, chon De que creen que se trata De... ¿Qué ven ahí? ¡Agario! Sí, por fin tenemos a Agario Uh, nos vamos a inscribir No, no quiero ponerme nick main Nos vamos a poner nuestro nombre A ver Juan Con J Mayúscula No, porque no se ha puesto mayúscula Un momento Ay, tonto Es que no veo Bueno, igual ven una transición, así que en un segundo los veo Bueno, ya nos hemos inscribido Vamos a empezar a manejar Uh, es muy raro No, doggy, doggy No hagas eso Doggy Eh, yo soy Isabola La voy a tratar de enfocar bien No, México, México México me quiere tragar ¿Qué? ¿Diciá ahí? No vi muy No vi muy bien Uh Eso sí fue rarín ¿Esto tiene volumen? Un momentito Voy a ver si tiene volumen No, no tiene volumen Uy, me quieren comer Uy, me quieren comer Me quieren comer No, al parecer no tiene volumen No, me tragaron No, me tragaron Me tragaron Recuerdo que Herman se llama El papi chulo, algo así Hace rato encontré El rubius Feo, o sea, me sorprendí bien feo Una sensación En la pancita ¿Qué es eso? Es que no tengo Oh sí, estos me los trago Me los trago, me los trago No, me tragaron Me tragaron, carajo Bueno, ya ven eso Ahí inscrito, JuanCraft777Z Iniciamos de nuevo Vamos a empezar Messi, Messi Messi que me quiere tragar Sí, al principio no lo entendí Pero ahora ya lo entiendo Me voy a tragar No, 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 no Bueno, igual me trago a otros Ya me tragué uno Ahora voy contra la carita esa Ay, no, 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 me tragaron Me tragaron Este, no, gracias O sea, yo muy feliz O sea, yo muy feliz Y otros me tragan Al principio yo no le encontraba chiste Pero ahora ya le encuentro Eso está algo complicado Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud iban a tragar me iban a tragar no bueno es que hay unos que se meten son como les dije lo que te esperan a que yo los ataques y ellos te ganan el ataque que no me acuerdo cómo se llaman está muy difícil ganar agario apenas y alcanzó este nivel y luego me trajan este es el episodio 1 y messi messi de la vida y del amor ayuda 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 te voy a tragar igual trago no 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 me lo ganó la tierra messi no 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 la me he salvado está bien complicado complicadis no barbie kailaj 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 no te ves papa no me comió te ves papa dos tres niveles más y ya de aquí ya no avanzó comemos bolitas comemos bolitas tenemos hambrita hace rato encontrar la nasa no ahorita estamos con la india tururi que tos 3 nivel es grandes tay bible no 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 absi flavio uresus argentina acabo 时 están bien complicadas Wow No Me han tragado Un nivel más y ya Porque no quiero Igual no quiero alargar tanto esto No Oh, el Donald Trump Donald Trump, el pelucón, el pelucón Me lo quiero tragar, me quiero tragar El pelucón Trump, si lo ven, ahí está Se los enfoco bien Uy, que se lo trague, que se lo trague el pelucón Trágetelo Es así se hace, mi amigo Así se hace, mi amigo, mi brother Me trago a este, me trago a Doggy Me tragué a Doggy Por fin me he tragado a Doggy Y ahí sigue, ahí sigue Me lo voy a volver a tragar Bueno, ya se lo tragó Barbie Hola, muñeca Barbie, la mejor Te voy a tragar Doggy No, me quiere atrapar Barbie Uy No, Barbie, no No, 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 no Doggy, ha crecido mucho Oh, mi Doggy Oh, jamaica, jamaica, me lo voy a comer No, 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 no Me tragaron Oh, no Bueno, espero que les haya gustado Compartirlo con Calguera Y chau chau Oh, le quito Ahora sí, chau chau No, 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 no Gracias.